Venían dos chicas con un coche, se les caló el coche en la niebla, claro, en el gas. Entonces se bajaron del coche y no hicieron más que bajarse y montarse. Entonces vi en la acera una serie de huellas ensangrentadas que iban de farola en farola. La cisterna de adelante, pues al parecer con el tortazo se hizo alguna grieta. El camión, que era una cisterna enorme, venían dos, venían dos. El camión se quedó ahí, ahí no estaba la circunvalación para nada, en la carretera. El camión estaba allí. Que veían, que veían que les echaron aceite para desperarse la ropa. ¿Dónde están mis hermanos? ¿Dónde está Hilario? ¿Javi? ¿Quique? Y me dice, pues Quique lo tengo entre las piernas y no le noto que se mueve. Yo creo que está muerto ya. Acabo de sacar a esta niña de aquí. Me dice que su madre está ahí. Y qué buena cosa horrible, como la cama. Era como el rugido de un volcán. Era como un extractor sordo, pero continuo. La verdad es que atemorizaba mucho. Yo no entiendo que una cisterna de las de ahora se rompa, se agriete, como se agrietaron esas. ¿Qué es posible? Pues no sé, todo es posible en la vida. Pero no es posible en la vida. No sé, todo es posible. Gracias.